Oye Juan Bernardo Arisa, que viva la medicina Hay un piquito por aquí, un chupito por allá Y un sobito por aquí, y un abrazo por allá Ayer te robé un besito y me diste una cacheta Yo sé que no te gustó, porque allá había mucha gente Yo sé que poco a poquito te tengo que conquistar Y pegarte una rumba de una forma diferente Y un piquito por aquí, un chupito por allá Un sobito por aquí, y un abrazo por allá Yo quiero entenderte mi franco, pero no te alcanzo, tú no me has dejado Yo quiero compartir contigo si quieres un ratito de felicidad Lo que pasa es que no he podido pegarme contigo un beso bien dao Y cada vez que te lo pido te ensañas conmigo y es por no dejar Y un piquito por aquí, y un chupito por aquí, y un abrazo por allá Isabela y los mellitos Aronca Los hijos del doctor Jaime Aronca de Barranquilla Juan de Ángel Juan de Ángel y Juan de Ángel y Juan de Ángel ¡Los rechaz, ya! ¡Los rechaz, ya! El cardenalito Genial Peinado y Luisa Fernanda Estrey Nuestros seguidores de Bogotá Darly Bolivero, Julián José Huete Quien de todos los tiempos, carro, que resconde Me enamoré con el fin de poder darte un buen beso Eso es lo que yo te ofrezco porque te amo de verdad No he hecho piropos por mí ni por mensaje de texto Yo quiero un beso completo y que no sean por WhatsApp Un piquito por allí, un llupito por allá Un chupito por aquí, un abrazo por allá Yo quiero tocarte, besarte y poder abrazarme con loca pasión Y cada vez que yo te miro se tomen suspiros y también mi ansiedad Yo también quiero de tu parte, compartas conmigo esta situación Porque para mí es importante que tú estés conmigo hasta la eternidad Un chupito por aquí, un besito por allá Un chupito por aquí y un abrazo por allá Y en Liguancha, Nelson Freyles, Adrián Lichuli, y Juan Caidáñez Guayú, es Guayú Y en el Retain, mi compadre John Vargas Y en Maicao, L.G. y Luis José González Eu fan, Liguancha, 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 Liguan